amigos del profe de música bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en donde continuamos el estudio del curso método opus 59 del maestro italiano mateo carcassi y recuerden que este lo pueden descargar en pdf totalmente gratuito en el enlace en la descripción de este vídeo les dejo el enlace para que lo puedan descargar este método tanto la autoría como la edición están en dominio público entonces no hay ninguna ninguna restricción o no habría ningún problema legal con respecto a esto no por las leyes internacionales ya que ha liberado este este libro bueno en esta página 58 entremos ya en materia el maestro carcassi propone a que aprendamos a usar la gama de acordes de manera horizontal sí o ya trabajamos digamos por posiciones no la cuarta posición la quinta posición la séptima posición la novena posición sí y siempre en de manera vertical ahora vamos de manera horizontal a revisarlo es lo que propone y hay una un detalle muy a tener en cuenta que es la primera cuerda si ven el cero cero quiere decir cuerda al aire todo el tiempo el mí lo quiere el maestro mateo carcassi al aire y precisamente es para que aprendemos aprendamos a usar ese recurso ya estas notas finales si son acordes y rompen un poquito con lo que se viene haciendo aquí hace un cromatismo si y termina con dos acordes que sería un mi y un la estamos en la mayor vale este ejercicio sonaría de la siguiente manera si como como sería la mano derecha pues van a manejar pulgar índice medio si esa es como la digitación que esa si no está no se encuentra en el en el libro escrito pero es fijémonos en la mano derecha un segundo si ese me fue una notica pero pero ahí se entiende básicamente es eso y quería también invitarlos a que revisáramos este tablerito aquí podemos observar el primer ejercicio y nos vamos a centrar en el primer ejercicio este de acá el que acabo de tocar en donde trabajan dos posiciones sí y a mí me gusta hacer esto porque nos ayuda a hacer un poquito más gráficos si voy a agrandar un poquito estar en la cámara mía para no estar cambiando de plano cada momento entonces ahí hay una constante aquí que hay que revisar en esta parte tenemos esta posición sí que se repite horizontalmente y tenemos una segunda posición que es esta si recuerden la primera cuerda va todo el tiempo al aire sí entonces si tienen en cuenta esas dos posiciones tenemos algo en el mismo técnico que nos ayudará a nos ayudará enormemente aprendernos el tema sí entonces ejemplo aquí no nos pide un sol si la con dos sostenidos y sol con sí que son estos dos primeros de acá sí y suena el bien entonces para mí para mí vuelve aquí al lado después siguen estas dos notas sí y viene a hacer esto y qué hace con la misma posición su tengan cuidado con los dedos no los de no es no es complicado pero pero es también un objetivo de esta sección de del método de mateo carcasi manejar los dedos que sí que después ha sido un re fa a ver hay me salte hace un mi do sostenido sí después se pega un salto a lafa creo que si lafa sí entonces miren qué esta posición esta posición esta posición se hace acá se hace acá y salto acá lo que sigue y esto es como digamos no es esencial que se lo aprendan y lo dominen pero si es para que entiendan un poquito cómo funciona la guitarra después hace esto esta posición sí el mi y el sol y desciende y hace esa posición refa sostenido después vuelve aquí al dos sostenido con el mío al mí con dos sostenido desciende a res y estamos ya hablando aquí res y a ver res y por aquí está reis y ahí lo pillaron sí y hace un cromatismo con el dos sostenido aquí perdón re sostenido de o que es este y ahora si cae aquí perdón listo ahí lo tienen que revisar con la partitura lo que les acabo de decir que que me enrede un poquito pero pues hay que estudiarlo para poderlo comprender esto que estoy haciendo en este momento es esto listo entonces les repito allá les marqué hace el 2 sostenido con el mí que es el 2 sostenido con aquí sigue aquí al cromatismo que es el re sostenido que yo salte se movió esto que yo salte al 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 que al re si no hace primero do natural o pues aquí lo otro lo toman como un si sostenido que viene a ser do mírelo ahí si sostenido y el re sostenido y después ahí si las toma naturales ahí hace el cromatismo y después termina en los dos acordes si entonces es sí y recuerden cómo es el tema o el tema no el ejercicio así es ya lo revisamos ya lo estudiamos ya lo repasamos y entonces lo entendemos de esta manera bueno dicho todo esto pasemos al segundo ejercicio el segundo ejercicio y quiero que lo miremos en en aquí en esta parte porque nos resulta un poco más más amplio que el otro tablero porque tengo más elementos vamos hacia el segundo ejercicio el primero estaba trabajando terceras no aquí ya empieza a trabajar sextas si estas son sextas que es una sexta cogen la mano y cuentan 1 2 3 4 5 y 6 le ponen uno más entonces do re mi fa sol la esa distancia entre el do y el la es una sexta ahora o en los cursos anteriores lo expliqué con mayor lujo de detalles y si observamos también el maestro mateo garcasi nos propone hacer siempre el mi al aire siempre siempre mi al aire todo el tiempo está el mi al aire y lo que varían son las otras voces listo recuerden estamos trabajando la guitarra de manera horizontal ya hicimos un buen trabajo manera vertical con posiciones con posiciones no de componer sino posiciones en la guitarra si primera posición ya le hicimos de cuarta posición quinta posición séptima y novena eso nos demoró más o menos como cuatro meses para estudiar eso ahora estamos en esto que ya es otra otra forma de entender la guitarra no y para eso vamos a tener algunos gráficos esto cómo sonaría suena más o menos así vamos a ver cómo sale aquí iba así a ver ahí está cómo se hace la mano derecha pues el pulgar siempre va a estar en las notas bajas el medio en las notas medias el índice perdón el dedo índice en las notas medias y el dedo medio en las notas altas entonces más o menos la mano derecha ahí suena ahí se me fue una nota y las dos manos entonces son ahí está el asunto digamos la interpretación de esto fijen los dedos revisen bien esos dedos porque los dedos son fundamentales en este o el propósito no es manejar la parte técnica en cuanto a la digitación si ya están las sextas y estamos jugando con con algunos bajos movimientos melódicos no en las notas graves que vemos aquí y vuelvo a hacer el siguiente ejercicio porque vuelvo y digo no el objetivo no es más que tocar eso y mirar la digitación pero también entender la guitarra entonces así como ya lo expliqué con con las terceras aquí se producen unos unas posiciones no se producen en las dos primeras notas pero si a partir de la segunda de este segundo bloque aquí el que estoy señalando si produce esas posiciones entonces miren aquí al aire y aquí ya tenemos una especie de la 7 si se fijan es un la 7 y ya ya con esa posición pasemos a la segunda que viene a ser esta si y pues yo la toco en la guitarra no se no creo que se note muy bien pero esta es la segunda posición si entonces volvemos aquí esta guitarra y esas dos posiciones les trabaja horizontalmente vuelve digamos a al mapa del la 7 como si fuera un la 7 pero con el dedo 3 4 vuelve aquí 3 4 posición como el la 7 vuelve a a la posición aquí abierta las dos notas finales si hay que aprendérselas porque no tiene nada que ver con lo que les estoy explicando entonces volvamos aquí al tablero para hacer esa reflexión para entender como funciona la guitarra o por lo menos para dejar ahí esa espinita venga como es que funciona esto si entonces después sube a sol sostenido estamos en la mayor y hace mi sol sostenido y mi la misma posición que sucede ahora hace la fa sostenido entonces es esta posición la que teníamos pegadita avanza y hace la misma posición cuando llega más arriba hace la posición que teníamos previa y termina aquí el ascenso con esa posición y se devuelve de la misma manera aquí después salta acá acá a ver revisamos voy tocando si aquí cambian los dedos aquí ya es 1 2 eso lo miran en la partitura después con calma después hace no mentira este dejémoslo aquí donde estaba hace la misma posición aquí porque es la fa sostenido y después hace aquí con los dedos si cambian los dedos las posiciones son iguales pero los dedos cambian después hace aquí el re fa sostenido y vuelve acá entonces mire como funciona si traten de pensarlo así y toda la música o todas las 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 escalas que prendimos a dos cuerdos tienen esos patarones por ejemplo tenemos aquí los dedos separados estamos haciendo terceras segundas son terceras perdón aquí hacemos dos dedos pegaditos aquí dos dedos pegaditos entonces y volvemos separados los dedos y vuelven y se juntan acá esa es una forma de ir entendiendo la guitarra vuelvo y rigo no es un objetivo ya pero si es como dejarles esa inquietud de cómo es que está funcionando por qué están funcionando así por qué se ven los dedos en una posición y después en otra si siempre estamos haciendo sextas si lo mismo sucedió con las terceras estamos haciendo terceras pero en la guitarra al plasmarlo ya hay una dinámica muy bonita de de posiciones y son dos si ves estamos jugando con dos posiciones a lo largo volvamos por favor ahora a nuestro tablero de la partitura completa vamos a moverlo un poquitico tercera sexta vamos a las décimas esas décimas que observamos aquí eh tienen la misma dinámica en cuanto a las posiciones y es horizontal vuelve y repite lo mismo el maestro Mateo Carcasi toque mía al aire y todo esto después lo plasma en una obra bonita que es la que sigue si que es un estudio ahorita les toco algo como para dejarlos picados eso si ya es del próximo tutorial no porque no quiero hacerlo como más extenso y quiero que nos enfoquemos en la mecánica de esto que propone el maestro Carcasi y que de todas maneras la digitación y la forma como que se concibe esto puede ser así pero también nosotros podemos hacer variaciones de cuerdas y de digitaciones buscando la comodidad número uno y la comunidad comodidad nos lleva a un mejor a una mejor interpretación musical si entonces siempre tiene que estar por encima de lo musical y lo técnico va en segundo plano que estemos relajados que no nos desgastemos que no tengamos que trabajar mucho o esforzar mucho la mano hay que cuidarla mucho entonces que es lo que hace aquí en las décimas miremos un segundo aquí en la guitarra bueno ahí la inventé ¿no? porque no es así finaliza diferente pero esa es la idea voy a repetirla me ubico así para que lo vean de ladito ahí lo estoy leyendo vuelvo a tocarlo para que nos vayamos como familiarizando con ese sonido recuerden que es importante escuchar antes que leer ¿no? entonces ojo con eso ya me acordé cómo era ¿listo? y aquí está la partitura eso hay que estudiarlo con calma ¿sí? pueden estudiarlo nota por nota digamos la nota alta ya saben que es mi, 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 mi todo el tiempo digamos que hay una nota que prevalece que es mi pero la nota que se mueve digamos puede ser do, re, mi y hay dos notas sonando al tiempo doble mi en esta parte ¿sí? do, re, mi y se encuentra con el mi, mi y sigue subiendo ¿sí? pueden estudiar con los bajos primer acuerdo con bajo ¿sí? lo van revisando lo estudian con calma esto es bueno interiorizarlo porque son bases sobre esto se construyen muchas cosas ¿sí? sobre digamos la segunda parte de Mateo Mateo Carcasi es muy interesante porque da unas bases donde tú las tengas claras apropiadas tanto auditivamente como técnicamente vas a tener una gran ventaja para poder hacer cosas como más sólidas ¿no? más entendiendo muchos contextos volvamos a nuestro tablerito en este tablerito pues vamos a revisar permítame subo esto un poquito vamos a revisar ya las décimas que es este último de acá y también vamos a ver lo mismo ¿listo? a partir de esta segunda nota el Si, Re, Mi pues construye empieza a construir aquí lo tenemos la primera nota no pero aquí sí Re, Si, Mi empieza a trabajar recuerden que siempre va el Mi a trabajar esas posiciones la que sigue es idéntica ¿no? esta nota que es Do, Mi, Mi lo hace acá Do sostenido Mi, Mi cuando llega a esta nota de acá que es un Re Re, Fa sostenido voy a mover el gris un poquito ponerlo acá Re, Fa sostenido es este Re, Fa sostenido suena el Mi al aire ya cambia la posición ¿sí? vuelvo a poner este aquí para no ¿listo? después de hacer un Mi con un Sol sostenido conserva la posición pero lo que sigue que es un Fa sostenido con La ahí sí vuelve a la posición gris dedos, dedos y avanza aquí Sol sostenido si se devuelve igual hace después esa posición que vemos en un rosadito y llega aquí al Re Re, 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 Re no mentiras aquí se devuelve este Re, Fa y ahora si este sigue el Do, Mi quieto el rosadito aquí sí Re es una invitación a que entiendan o vayan explorando cómo funciona esto ¿sí? no es una cosa difícil del otro mundo no es una cosa novedosa pero sí nos ayuda a entender la guitarra desde lo auditivo lo técnico lo kinestésico ¿sí? las posiciones lo tímbrico y también rico que le pongan dinámicas ¿no? empezando digamos suavecito sí le van poniendo dinámicas ahí también lo cambié le inventé alguna cosa pero estudiarlo o sea no tocar digamos las notas al tiempo en este ejemplo sino hacerlas como un arpa sí y si se da en cuenta la primera cuerda suena más duro entonces hay que empezar a manejar eso entonces como le quito el volumen no le pongo tanta fuerza al mi sino lo hago más suave ¿sí? uy ahí me fui no porque hay que saltar ahí también le mente pero está la idea ¿sí? entonces ya el mi no lo hago tan fuerte así es así es así es y estos movimientos de mano ayudan a sentir la música ¿no? no es digamos una invención esos son gestos musicales y ustedes pueden ver músicos que se mueven para un lado que hasta se levantan y vuelven y se sientan es porque la música los lleva a eso y conectan mejor articulan mejor la música expresan mejor con esos movimientos ahí también volví le metí le metí un tiempo más queda descuadrada la métrica ahí no es más por favor este material lo encuentran en www.elprofedemusica.com también en youtube en facebook que nos está molestando dicen que yo me estoy plagiando a mí mismo y que yo mismo no soy mí mismo entonces estoy impostor soy un impostor algo así es que están diciendo pero bueno ahí seguimos subiendo hasta que nos dejen de todas maneras en la página web está todo el material gratuito no estoy cobrando nada si quieren de pronto una clase particular individual person to person como dicen algunos me escriben y pues cuadramos esa sí tiene un costo yo les doy toda la información de manera privada me pueden escribir al whatsapp que también está en la descripción del video y por favor síganos en redes sociales facebook como elprofedemusica.com o elprofedemusica en twitter también estamos como elprofedemusica próximamente ojalá que algún día vamos a estar en tiktok pues para seguir difundiendo esto por favor compartan un like al video y nos vemos por favor en el próximo video tutorial bye bye chao 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 chao